¿Ves? Ya se está comprando una casa y todavía no ha abierto. Primero, primero deja que la gallina ponga el huevo y después te lo come, muchachos. Hay que rentar un local y con una guagua, un local para que hay un 10 ya, ya. Lo primero que hay que hacer es eso. Y ya después piense en la casa, porque si yo espero a que tú puedas comprar la casa, ya seis meses, si no importa la mesa, se demora. Aunque aprueben lo que aprueben, eso demora y entonces todo eso es para después y en lo que es eso después. Entonces, en lo que aparece en la casa, alguien la compró, porque cuando alguien compra una casa hay 10 gente y empiezan a dar dinero por fuera y por atrás. Entonces, tú nunca vas a coger nada. Tú puedes tener tu dinero de probar esa película, la he visto 70 veces. A eso tienes que ser pillo para comprar casa. Eso te voy a buscar real, para hablar de ese tema. Que cuando tú compras una casa, ¿me entendiste? Porque el dinero que te aprobaron a ti es un dinero común. Es un dinero que esa casa la quiere todo el mundo. Porque es un dinero, tú sabes, que no es... Ajá.